Vamos a probar el sonido. ¿Lo prendo? Sí. Listo. Se apaga. ¿Cuándo funciona? ¿Cuándo está prendido? Ah, ya. Ahora sí. Ese es el sonido que capta el Hyper. Ya, vamos a hacer la prueba de los cuatro patrones de grabación. Ya. Ya, vamos a hacer. Este es el primer. Hola. ¿Cómo están? Aquí nosotros haciendo nuestro primero review o revisión de nuestro material o contenido que nos hemos hecho pedir para sacar mejor contenidos. Aquí los vamos a presentar. ¡Tan-tan! Sí, es el Hyper. El Hyper Quadcast S. Un micrófono de alta media, más o menos. De alta media a alta gama. Para hacer videos de YouTube, TikTok, todas las redes. Para hacer entrevistas, para hacer podcast, para manejo de audio profesional también sirve. Lo bueno de este micrófono que es conexión digital. Para hacer un contenido más caliente, no, no, más claro en el audio. Ahora sí. Vamos a ver. Tan-tan-tan-tan-tan. ¿Les decimos el precio, amor? Sí, sí, sí. El precio está actualmente, en este año 2023, está a $119 dólares. Yo no sé cómo es. Hay que soltarlo de ahí. ¿De aquí? Sí, un poquito con más de fuerza. Ah, ok. Eso, listo. Aquí está. Aquí está. Oh, oh. Aquí está el super micrófono. Tiene por aquí su cargador. ¿Y esta, amor, para qué? Eso es su... Bueno, sirve para poderlo conectar a un pedestal colgante. ¿Qué viene? Viene el micrófono. Viene el micrófono. Viene el micrófono. No, su cable, a ver de qué largo es. Muchos les interesa saber de qué largo es, porque a veces pueden armar su estudio y puede ser muy corto. Vamos a ver de qué largo es aproximadamente. Aproximadamente unos 3 metros. No, no creo. O 4. Yo calculo que 2. A ver si lo puedes ampliar. Sí, 2 metros. 2 metros y medio. Está muy bien. Es un micrófono RGB. RGB para streamers, para youtubers, para creadores de contenido, HyperX, Quadcast S. Este micrófono de condensador USB con diseño y sonido increíble. Ya lo vamos a revisar. La iluminación tiene una bonita iluminación y también efectos dinámicos que tienen varias formas de captar el sonido. El cardioide, el estéreo. Y bueno, a ver, les vamos a dar... También tiene un filtro antipop. Bueno, ahorita, ahorita estamos con el micrófono de la GoPro, que también no se queda atrás. Oh, qué bonito. Bueno, lo bueno. Hace luces. Sí. Con razón tiene esta cosita de aquí así. Ajá. Ahora sí, ya. Ahora si le tocas ahí en la parte de atrás, se apaga. No, así va, así va, así va. Se apaga, se enciende. Se apaga, se enciende. Oh. Ya. Vamos a ver si capta el sonido. Vamos a hacer la primera prueba. Vamos a probar el sonido. ¿Lo prendo? Sí. Listo. Ah, ya. Ahora sí. Ese es el sonido que capta el Hyper-Quadcast. A ver. A ver. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, ¿todo bien? Hola, hola, hola. Ya. Tiene diferentes... Tiene cuatro... Cuatro formas de captar el sonido. Es el condensador. Y... Tiene una suspensión elástica, si te das cuenta ahí. Tiene una suspensión. Esta. Sí. Es como elástico, ¿verdad? Ajá. Tiene orificio para los audífonos. Puedes escucharlos mientras vas grabando tus audios. Eso está. Sí. Tiene cuatro patrones polares de selección para... Para captar. Envolvente, cardioide, estéreo. Y izquierdo, derecho, que sería el... También el control de ganancia que tiene. Y sus luces. Esa es la característica principal. Su característica es bien estética. Bien estética y una claridad. Hola. Vamos a hacer la prueba de los cuatro patrones de grabación. Ya. Ya. Vamos a hacer... Este es el primero. A ver. Hola. 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 Hace unos chasquidos así. Ahí está. Al lado izquierdo. Al centro. Atrás. Cambia de color. Vamos con el segundo. Ya. Ahora sí. Los mismos chasquidos. Atrás. 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 Aquí, atrás, aquí, atrás. Listo. Ya. Ahora. El tercer patrón. ¿Por qué cambia de color? Ya. Ya, amor. Ya. Muy bien. Está bien. Y ya en la próxima, en los próximos videos, van a ir con la grabación del Hyper Podcast. Gracias, amor. Nos vemos. En otra. Hasta la próxima. Chao.